¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda José Miguel Arbulú desde Lima, Perú. Y te hago una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que un prospecto te dice ¡Ay, yo he visto tu negocio y me parece interesante, pero quiero probar el producto primero! Y si siento que el producto me ha hecho algo, entonces voy a decidir. Ok, te voy a contar qué pasa en esa situación. Lo que pasa con tu prospecto en un caso así, es que no ha entendido de qué trata el negocio. No ha entendido la magnitud real del negocio. Él sigue pensando que es una especie de cosa extraña, cuando en realidad en su trabajo él lo que hizo fue ir a una empresa, lo entrevistaron, le dijeron de qué trataba en general y él decidió si entraba o no entraba y se le contrató, se le capacitó dentro y dentro supo de qué trataban los productos y servicios de la empresa en la que él está. ¿Tú te imaginas si una persona que fuera a trabajar para un laboratorio como Pfizer que tiene pastillas para el Alzheimer, dijera Ok señor, yo acepto el trabajo siempre y cuando pruebe primero las pastillas para el Alzheimer para saber si funcionan y en base a eso le respondo si quiero trabajar acá o no. Es imposible que una persona haga eso. Lo que una persona hace es, sabes qué hace el producto, sabes quién lo respalda y aceptas o no aceptas, no hay más. Entonces tienes que entender que debes ayudar a que el prospecto capte también esta idea que los productos de multinivel son productos excelentes con un gran respaldo detrás y así como esa persona no cuestiona cuando entra a trabajar a una empresa y entiende que es en el proceso desde que entra que se le va a capacitar dentro va a entender cómo va a cobrar y dentro va a entender los procesos que tiene que seguir El multinivel es igual, es igual, es un negocio, un trabajo como cualquier otro Entonces el tema de que tengas que probar el producto no es indispensable No es indispensable, o sea una persona que vende seguros de vida Si yo no me he muerto, ¿qué hago? Yo no he muerto todavía, no puedo saber cómo funciona Sé porque entiendo, pero no porque yo lo he probado Me explico y tienes personas que venden seguros de vida y ninguno de ellos se ha muerto Entonces lo mismo pasa con el multinivel El producto hay que entender nada más qué hace y hay que entender quién lo respalda Y lo demás es hacerle marketing y promoverlo Entonces ayuda a que tu prospecto entienda eso La mayoría de veces somos súper quisquillosos con el tema del multinivel Preguntamos 20.000 cosas, damos 20.000 vueltas La vez pasada escuché un ejemplo que me encantó A un gran mentor y maestro, Ricardo Jaramillo Al cual te recomiendo que busques por ahí en YouTube o en Facebook Gran, gran mentor Dice, hay gente que agarra el coco y se pone a preguntar Oye, ¿cómo le entró el agua al coco? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, pero ¿por dónde? Oye, el agua está adentro O te la tomas o no te la tomas No pierdas tiempo preguntándote ¿Cómo le entró el agua? Entonces este video tal vez se lo estés pasando a gente que ha visto tu negocio Y que esté diciendo Ay, pero tengo que probar el producto Mira, los productos de multinivel son increíbles por el respaldo que tienen Lo que tienes que entender es qué hacen y quién los respalda Nada más ¿Por qué? Porque tú cuando vas a un supermarket No te preguntas qué tienen la Coca-Cola Cuando vas a una farmacia y compras una aspirina No preguntas hasta el último detalle ¿Quién la hizo? ¿Y cuál es la empresa? ¿Y cuál es el laboratorio? Te la tomas Entonces ¿Por qué somos tan preguntones, escépticos, dudosos, cuestionadores y quisquillosos Con un negocio que te recomienda una persona que conoces Pero somos tan sumisos, tan quedados y tan cabeza baja Con un empleo que te da alguien que ni siquiera sabes quién es Pero claro, tengo que decirle que sí a todo No conozco el producto, no conozco el servicio No entiendo cómo me van a pagar, pero acepto Y acá es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 Es lo mismo Tienes una compañía importante, con un respaldo importante Tienes una persona que te conoce y que te estima, que te está invitando a hacer esto Y los productos están ahí No tienes que haberlos probado todos para poder comenzar Como te digo, si yo trabajara para Pfizer Si fuera gerente y quiero un gerente regional Y te digo a ti, oye, ¿quieres el trabajo? Si tú me dijeras, señor José Miguel, quisiera probar las pastillas para el Alzheimer Antes de decidir si sus productos son buenos, te mando a la calle O si me dijeras, es que yo no puedo ofrecer un seguro de vida porque nunca me he muerto Entiende lo que hace el producto, entiende quién lo respalda Y listo, tu trabajo es promover la oportunidad de negocio que ya trae de por sí productos y o servicios Dependiendo de tu compañía Entonces, nunca es un problema en no probar el producto para comenzar Nunca es un factor de decisión Simplemente lo entiendes y decides si empiezas o no empiezas Si yo fuera a trabajar en una empresa de una línea aérea, por ejemplo Yo no te puedo preguntar cómo vuelan los aviones Y que me expliques al detalle cómo es que la aeronáutica hace posible que un avión pueda El avión vuela, punto Lo tomas o no lo tomas Así es la cuestión Entonces, si tú quieres hacer esto de verdad Prendete o aférrate a lo que vale la pena preguntar No a cosas que son detalles No, es que yo no puedo recomendar algo que no sé si me funciona Ya hay gente que ha hecho la investigación por ti Ya hay gente que sabe qué hace esto Hay laboratorios detrás respaldando esto Hay testimonios detrás No seas quisquilloso Si realmente quieres hacer un negocio Toma la información base, que es importante Tampoco te digo que te lances a ciegas Lo que te digo es, sé razonable Averígual lo razonable Porque si todo el mundo necesitara probar un producto para empezar un negocio No existiría la apertura de mercados vírgenes en multinivel Hay gente que abre mercados sin tener producto Porque confía en llevar el producto poco a poco Para que la compañía llegue a ese país Eso sería imposible si todo el mundo quisiera siempre probar el producto Es importante, pero no es indispensable para que tomes una decisión de negocio Entonces, si alguien te ha compartido este video Es porque seguramente has recibido una presentación Y tal vez has hecho esa presión de probar el producto Te acabo de explicar por qué no es importante que lo pruebes Porque en un trabajo que te pueden dar Tú no conoces ni el servicio ni el producto al detalle Ni tampoco entiendes bien cómo te van a pagar del todo Simplemente decides, empiezas, te capacitan y en el camino cobras Y en el camino entiendes para qué sirve todo lo que haces Solamente averigua qué hace el producto o el servicio Y quién lo respalda Y que la persona que te ha invitado es de confianza Y te quiere en esto porque nadie invita a una persona floja para trabajar Si eres alguien que ha compartido este video con otra persona Te pido por favor que le des click a las barritas de Twitter y Facebook Aquí a la izquierda y todas las que puedas Y que me dejes un comentario abajo sobre cuál es la objeción más extraña Que te han hecho sobre los productos Te mando un fuerte abrazo Comparte el contenido Y aquí desde Lima, Perú se despide José Miguel Arbulú Chau chau Buena semana y a la cima como siempre